Hemos fichado señores a la nueva carta de Erling Haaland Showtime Y en este video señores lo vamos a probar Vamos a ver si es el mejor delantero centro del juego Así es que mínimo en este video por Haaland 999 likes Así es muchachones, nos salió el señor Haaland En un pack opening histórico que si no lo vieron por acá les voy a dejar la tarjetita para que lo vean Y chicos, ya tenemos a Haaland entrenado al nivel máximo, ok? Cielos, que macizo Lo primero que les voy a mostrar son las estadísticas por si no lo vieron chicos Y como ven, la cartita en este caso del señor Haaland pues es un cazagoles como tal, ok? Cazagoles Y chicos, la actitud ofensiva tiene 97, atención a eso Y luego en tema de finalización ya tiene 99 de media, ok? O sea, en tema de finalización estamos hablando de que es que va a ser un monstruo Y luego lo que caracteriza esta carta también es que no está mal la velocidad y la aceleración Pero la potencia de tiro tiene 96 Ahora, si le metemos a un director técnico Creo que el del Milan le sube potencia de tiro a los jugadores pues subiría un poquito más, no? De todas maneras, el contacto físico 92 Y chicos, claro, yo le he metido el instinto de delantero, no? Para que en este caso suba el tema de la finalización y la aceleración un poco Ahora, damas y caballeros, lo más importante, viene con cabezazo propulsado ¿Qué quiere decir? Que va a tener la tendencia de ganar en este caso de cabeza Así es que chicos, con este equipo Vamos a probar al señor Erling Brown Haaland ¿Será el mejor delantero centro del juego? Vamos a verlo Primer rival y ya tiene a Haaland, Claudio Pizarro señores Vale, que comience la fiesta señores, vamos a darle Tenía ganas de probar este Haaland Y vamos a darle señores, arranca Ahora si viene lo chido Ojito que el rival ha comenzado con todo Pero chicos, acá nosotros lo que vamos a intentar jugar es para Haaland, ok? ¿Por qué? Porque señores, Haaland no es un jugador que se caracterice literalmente por regatear Por llevar a medio mundo, no? Con lo cual tenemos que darle los pases listos solo para que haga gol A ver los pases, ¿y sigue? Uy, mal pase Vamos, la presión, vamos, la presión Bien, Carles Puyol Hay que salir con calma tocando eso Tic, tac, mira como estamos jugando Qué lindo, los pases Neymar Y va Ay, mal pase ahí señores Yo sé que la primera que tenga Haaland chicos Uy, mira Sí, la primera que tenga Haaland la coloca chicos Qué golazo de Haaland Para esto, para esto te fichamos Haaland Por eso quería sacar a este Haaland Porque señores Este señor no será el más ágil Pero el balón que lo tenga cerca del área Va a ser gol Vamos Ahora chicos, me di cuenta que se desmarca Se desmarca muy bien El segundo No puede ser, Paquete Ser el segundo Insecto Vamos, vamos a darle ahí Eso, la recuperación Como tiene que ser Eso, tic, tac Salimos tocando Tic, tac Jalan Jalan Ay, ay, ay Chicos, me encanta Me encanta como se está desmarcando Vamos a la presión Vamos a la presión Que el rival Cuidado con el rival Al rival no hay que No hay que dejarle espacios también Porque tiene Al señor Al bombardero de los Andes Ay, arquero Ay, arquero Cojo Señores, tiene al bombardero de los Andes Claudio Pizarro Cuidado Ay, ay, ay Señores Este primer partido Señores Este primer partido Cuidado La bien Carles Puyol Señores A ver No me está saliendo el tema bien de los pases Bien Nesta Señores 58 minutos No me está saliendo bien los pases Así es que Hay que liquidar Por favor No me lo creo el rival Cuidado con el rival No Ay, ay, ay Señores El rival está llegando ¿Cómo vas a salir? Se quedó solo No me lo creo Ay, se equivocó Ay, arquero Señores Está llegando O lo liquido O me empata Vale, vale, vale Acá Acá que no nos gane de cabeza Que tiene a Haaland Por favor No me lo creo Lo que dije, chicos Tiene a Haaland Nuestra batalla será Legendaria Señores No me estás Uy Búscalo Haaland Haaland Para esto Para esto Para esto Llegó el segundo Señores Vamos Chicos Queda cuatro minutos Uy, le ganaron de cabeza Haaland, señores El primer partido Ya marcó doblete Haaland Eso Gully Bien A ver, a ver Bien, bien, bien No Salimos Rápido No Señores No Vale, tranquilo Tranquilo Aquí se acaba el partido Profe Quedan cuatro Cuatro Acaba el primer partido No Bien la defensa Señores Y ahora sí Aquí se acaba Acaba lo árbitro ¿Le va a dejar una más? ¿Le va a dejar una más? Pero tenemos defensa ¡Vamos, mancos! Primer partido Victoria con Haaland Señores El primer partido Chicos Vamos Vamos por más Segundo rival Señores Atención El primero Me costó un poquito Uy, este tiene a Mbappé Y tiene al niño Thor Tiene a Gaby Gaby Showtime Vale, vale, vale Con calma, señores Solo hay que jugar con calma Nada más Como tiene que ser Cuidado Cuidado, señor Bien Carles Puyol Bien Es que chicos Carles Puyol es Carles Puyol Y mira cómo salimos Y mira cómo pasamos Dale ¡Ay! El rival parece que juega Señores Cuidado Uy, Messi Tranquilo, arquero Una galletita para mi arquero Chicos No estoy teniendo la posesión No me está saliendo nada Por favor Vamos, vamos, vamos Vamos Pasa y sigue Me encantan los pasas y sigues Ey, penal ¡Penal, penal, señores! ¡Penal, claro! ¡Penalazo! ¡Penalazo! Chicos ¿Quién lo va a patear? Erling Haaland Quiero ver la repetición Para mí Es que se A ver, chicos Penalazo Vamos a ver A ver Si lo deja Ahí está el pasas Ahí sigue Sí, le mete el pie abajo, chicos Le mete el pie abajo Podría ser Uy, no, Messi Messi, no es tu No es tu video, hijo Erling Haaland, chicos 3 3 2 1 Goal Gol de Haaland Llevamos 3 goles en 2 partidos, señor Mira la celebración El banquito El banquito ahí de... Mira, uy Señores La MS... Bueno, ya no sería la MSN, ¿no? Sería la MHN La MHN Sería el tridente Vale, 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 vale Señores Hay que... Ya lo tenemos Contro No me la... Ay, ay, ay ¡Me va a hacer gol, mancos! Chicos Hasta los 30 minutos Este partido Literalmente estaba cerrado Ronaldinho Llega Llega Haaland No, señores Este Haaland Es una bestia La manera como se desmarque Es una locura La manera como se desmarque Es una locura 4 goles en 2 partidos Y chicos Salimos desde atrás Mira, mira Cómo está jugando mi Haaland Uy, se va Haaland No, no, no No le va a caer Vamos a presionar Vamos a presionar Vamos a presionar Que se equivoque Chicos, de momento Estamos jugando muy bien Y mira de cabeza Por favor No lo dejemos Ese Haaland Bien Bien, Puyol Vamos Haaland Ganas 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 Ay Era, era, era Era de una, mancos Pero lo vamos a tener No, 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 no Sí Ay, era un hack trick Déjalo, arquero Atención, atención Vamos a ganar de cabeza Ahí Uy, no ganamos Salimos tranquilo Lothar Salimos Tic Tac Tic Ay, qué lindo No lo pierdas, jala Sí El primer hack trick Es muy bueno Chicos, si no tienen delantero Acá tienen uno Mira Me atrevería a decir Que me gusta más Que Suárez, mancos Es que este, señores Literalmente Solo es para que empuje goles Y encima Te los hace Cojo Señores Esto está liquidado 89 minutos Sí, mira Cómo estamos jugando Yo Uy, llegal, llegal, llegal Te voy a meter un centro Ay, co Pero qué hace el rival, manco Pero, a ver ¿Qué da todavía, hijo? Pelea Bueno, le estoy ganando 3-0, ¿no? Probemos A ver el cabezazo propulsado ¿Será que le llega a Haaland? Pues no Gol de Messi Bueno, yo quería gol de Haaland Pues chicos Gol de Messi De cabeza Señores Para que vean que Messi también juega Y chicos Esto se acaba Se acabó 4-0 Hack-trick de Haaland Se lleva el balón, chicos Llevamos 5 goles en 2 partidos Este delantero es una locura Chicos El tercer rival Si no es poca cosa Tiene Un equipazo, mancos Ahora sí Vamos a ver De qué está hecho Haaland, mancos Este señor Sí tiene un equipazo Mi momento ha llegado Que comience la fiesta, mancos Vamos con todo Vamos con todo, haaland Primer toquecito Sí No, no, no De arranque De arranque ¡Hala! ¡Ay! No me deja mancos Vamos, vamos, vamos El rival El rival comenzó medio dormido Señores Y la presión ¡Sí, vamos! ¡Qué golazo de jala, chicos! El rival tiene un buen equipo Pero parece que no tiene manos Parece ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Vamos, vamos, vamos, señores! Cuidado, cuidado Por no decir Cuidado, chicos Por decirle que no tiene Por decirle que no tiene manos, señores ¿Pero qué es esto? Le hago gol Me hace gol Le imitó la celebración a mi jala Ok Ok, ok Eso me prende Canchero estás, manco Donde te llegue a ganar Donde te llegue a ganar Pero Señores ¡Pero mi defensa! ¡Ay, mi madre! Por decirle que es un paquete, boludo Vamos, vamos, equipo Tenemos que matar Pasa y sigue ¡Qué lindo! Llega, llega Haaland Llega Haaland Esto es gol de Haaland Esto es gol de Haaland ¡Sí! ¡Doblete, chicos! Ese Haaland está on fire Ese Haaland está on fire ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Partido de locos, señores ¿No paramos? Haaland No serás capaz ¡Sí! ¡Hanri! Es una rival ¡Remontamos este partido, cocos! ¡Vamos! Chicos ¡Halan, jalan! No me lo creo el rival ¡Eso! ¡Ay, este partido qué, chicos! Di de vuelta Este partido es di de vuelta Sácala, cojo Vamos, vamos, equipo Hay que liquidar esto, chicos Hay que liquidarlo Hay que liquidarlo Está haciendo un buen partido Di de vuelta ¡Uy, Messi, Messi, Messi! No me lo creo la defensa ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¡Era que dispares, hijo! Chicos, si no pasa nada raro Este partido lo tenemos ¡Ay, chicos! 86 Hay que aguantarlo Hay que aguantarlo como sea ¿Bien? ¡No! ¡Ay, mi! Haaland se lleva el balón, chicos Pero un partido Que estaba ganado Es una bestialidad este Haaland Lleva ocho goles, chicos En tres partidos ¿Cómo me dejó empatar, cojo? Atención al cuarto partido La dupla del Madrid arriba Chicos, este rival Para llevar a este equipo Debe de jugar bien ¡Ojo! Vamos, señores Vamos, vamos a presionar Vamos a presionar Bien, equipo Bien, con calma Canavaro Con calma Bien No me lo creo Señores, este señor Está presionando bien No Dios, qué golazo La asistencia es un La asistencia de Taco Y viene un gol Chicos, este rival juega Me voy a concentrar Si no hablo mucho Porque me voy a concentrar No me deja, señores 24 minutos No le puedo entrar No sé por dónde entrarle Con un pase Y sigue Ay, Virgil Lo que juega este rival, Mancos No me está dejando hacer nada Mira Te aguanta bien el balón Bien, arquero Bien, chicos Tengo miedo Una voy a tener, señores Ganamos de cabeza Messi ¡Uy! ¡Halan! No puede ser, bendito Haaland, señores Pero lo tenemos todavía Chicos, este partido ¡Qué partido! ¿Por dónde le entro? Vamos desde atrás Vamos desde atrás Eso Abrimos a Neymar ¡Neymarsito! ¡Solo! ¡Sí! Ahora sí, preparas, hijo mío ¡Otra vez Haaland, señores! ¡Otra vez Haaland! Es un animal Ok, chicos 59 minutos Gol de Haaland Y ahora sí Vamos, vamos, vamos Es buen momento, chicos Para probar su cabezazo de Haaland ¡Sí! ¡Ahí está! La habilidad del cabezazo Dos a uno, señores Ok No pechemos como en el anterior partido Vamos, señores Vamos A liquidar ¡A liquidar! ¡A liquidar! ¿Dónde está Haaland? No, Neymar Pues, señores Partido liquidado ¡Y la celebra! ¡La tégame la celebración! ¡Ya está, chicos! Mira Ya está tanto que le voy a dejar que jueguen Ya está, señores ¡Ya está! ¡Ya está, cojos! ¡Ya está! ¡Uy! 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 Me acaba de meter un golazo Pero claro No te va a alcanzar el tiempo, hijo mío No te va a alcanzar el tiempo No te va a alcanzar el tiempo Porque, a ver Te dejé, ¿no? Te dejé ahí Pensaba que ya se había acabado, señores Bueno Al final, chicos Con otro doblete de Haaland Ganamos esto Vamos al último partido Está siendo una locura, chicos ¿Cuántos goles llevamos? Se... Diez goles O sea, es un animalado El partido definitivo Es un caramelo, chicos Mira André Carri... No, si no le goleo a este rival Soy malo Mira, la presión Es que, chicos El rival cuando tiene un equipo así Tendría que ser Uy, tendría que ser demasiado bueno Ganamos de cabeza A ver qué sale A ver... Uy, jala Messi Que de la mano Es que es malísimo, chicos Es malísimo Es malísimo Este partido no lo pierdo en la vida, chicos Me ha tocado un caramelo Para finalizar Ay, qué fácil Mira Erling Haaland está haciendo una locura 11 goles Mira, los pasa y sigue Eso ¡Halan! Es un animal, chicos Es una bestia ¡No sé qué decirles! Chicos, debe ser el delantero El mejor delantero Que he probado en el juego Y mira que tengo al Al mejor Samuel Eto'o Es que es una locura Chicos, el rival Donde se... Mira donde se equivoque Ay, 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 ay Esto es gol Esto es gol Chicos, Hactri de Haaland En 30 minutos Es que, chicos Es lo que pasa cuando te dan rivalas Yo no tengo la culpa Que me toquen caramelo, señores ¡No tengo la culpa! ¿Qué voy a hacer yo? El rival como quiere ¡Uy, qué tal pa! ¿Qué tal la asistencia de la Min Jamal? ¡Uy, qué bueno! Le cayó de rebote, chicos Me descuenta Pero es que este partido No me lo va a ganar, señor Puedes celebrar lo que quieras El pase de la Min Jamal Muy bueno Damas y caballeros Este partido va a finalizar Chicos Hemos probado Para mí Debe estar en el top 3 Mejores delanteros Centros del juego ¡Qué locura, man! ¡Qué locura! Cómo a veces las estadísticas mienten, ¿no? Cómo a veces las estadísticas mienten Y mira Un gol más de Lionel Messi ¡Abrázase! ¡Abrázase! Y ahí está La AMHN ¡Señores! Pues Luchito Suárez Ha sido reemplazado Por la mejor carta de Haaland Este Haaland Es un espectáculo Chicos, si quieren ver Más calidad Ya saben, ¿no? A dejar su like Porque es que ha sido Un espectáculo puro, man Mira Mira Messi Y lo más lindo La celebración ¡Y así! Hemos probado La mejor carta Mi querido crack Si quieres ver Más contenido de calidad En estos instantes Te estoy dejando Un nuevo video ¡Ve a verlo! Porque sin duda alguna Chicos Lo de Haaland Se queda corto Con la calidad Que hay en este video